Hola a todos, yo soy el señor Mememán y hoy vamos a ver qué pasó este mes en Halo. Antes de empezar, debo decir que este mes no estuvo tan activo dado que los de 3.43 estaban muy ocupados con la E3 y los líderes que debían preparar para finales del mes, pero aún así fue un mes rellenito de nueva información. Con eso dicho ya, comencemos. Las noticias de Halo este mes iniciaron lento, el 2 de junio. En Reddit hubo un reporte de que los logros no funcionaban en Halo Wars 2, y esto sacó a la luz que el problema de los logros no estaba reparado como se pensaba anteriormente. Muchas personas empezaron a reportar sus problemas con los logros, y para el 5 de junio, 3 días después, ya habían tantos reportes que Sketch decidió abrir un foro en Waypoint para recolectar información sobre ese problema, y arreglarlo en un parche en el futuro. El 8 de junio surgió una supuesta filtración sobre un juego llamado Halo Graveman. Aparentemente, Halo Graveman sería un videojuego hecho al estilo de Alien Isolation, y saldría junto con el acceso a la beta de Halo 6. Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Esto es porque... sí, es demasiado bueno para ser verdad. Poco después de que saliera esta supuesta filtración, fue confirmada como 100% falsa por Frank O'Connor y por Sketch mismo. Esto hizo que bastante gente se pusiera triste porque parecía ser un juego enfocado en el flow desde una perspectiva de terror, pero, en retrospectiva, habría sido un anuncio algo extraño. Más tarde, este mismo día, fue publicada una nueva actualización de la comunidad, esta vez dirigida por Grimm, ya que Sketch estaba ocupado con los preparativos para la E3. Hablando de la E3, esta actualización inició anunciando que tendrían algo relacionado con Halo Wars 2 para la E3, aunque se le pasó decir que este algo no estaría en la conferencia de Microsoft. Además de esto, también anunció que estarían presentes en la RTX 2017 que inicia el 7 de julio. La siguiente sería la sección de Radar Blips, que nos reveló, de entrada, la existencia de una nueva novela de Halo. Halo Bad Blood por Matt Forbeck saldrá el 24 de abril del 2018 y Vogue estará en la novela. Más allá de esto, no sabemos nada, pero creo que es obvio que está relacionada con Halo New Blood, también escrita por Forbeck. Los otros anuncios fueron más bien pequeños. Halo 5 ahora está disponible como parte del Xbox Game Pass y había salido un parche para el apuntado de Halo 5 y otro para adiciones menores a la edición definitiva de Halo Wars. Después de algo de publicidad a la segunda ola de figuras de acción de Halo por Mattel, que saldrá el 1 de julio, y otro poco de publicidad a la caja legendaria de Halo Reach, Grimm cerró esta actualización con aún más publicidad, esta vez enfocada en las tablas clasificatorias de Halo 5. Recientemente incorporadas a Halo Waypoint. El 11 de junio fue la conferencia de Microsoft en la E3, y aunque los de 343 habían dicho con anticipación de que no tendrían ningún anuncio grande para la E3, aún esperábamos que el anuncio pequeño fuera anunciado en la conferencia. No hubo nada de Halo en la conferencia de Microsoft, a menos que contemos el anuncio de que Halo Wars 2 estaría en 4K en la Xbox One X. Dada la ausencia de Halo, bombardearon con preguntas a los funcionarios de 343, y Bonnie Ross, la cabeza del estudio, anunció que el próximo juego grande de Halo aún no está listo para ser mostrado. Bonnie dice que va bien, pero que aún no está listo para un anuncio formal o algo así. Básicamente, aún no quieren iniciar el hype. El 12 de junio fue revelada, en la E3, la primera y hasta donde sabemos única expansión de Halo Wars 2. Awakening the Nightmare es una expansión con todas las de la ley, ya que incluye un nuevo modo de juego, otra campaña, dos nuevos mapas multijugador y dos nuevos líderes desterrados. Ya hablamos a fondo de esta expansión en un video, así que no nos vamos a repetir. Si quieres informarte con todo lo que sabemos sobre esta expansión, el link a ese video está en la descripción. Pero además de esta expansión, también fue revelado aún más contenido para Halo Wars 2. Se anunció que Jerome092 y el inquisidor Ripa Morame serían los próximos líderes para Halo Wars 2. Ambos saldrían este mismo mes. Y el último anuncio es que aún faltan otros dos líderes para los que tienen el pase de temporada, junto con dos misiones de campaña nuevas independientes a la expansión. El 13 de junio fue publicada una entrevista hecha a Phil Spencer, en donde hablaba sobre la falta de Halo y Gears of War en la E3. Su posición básicamente era una de orgullo, ya que en sus palabras lograron tener un show excelente, mostrando 42 juegos diferentes sin tener que apoyarse en sus franquicias principales. En parte tiene razón, pero en parte no, porque, bueno, por algo son sus franquicias principales, ¿no? El día siguiente Halo Wars 2 hizo su última aparición en la E3, con una sección que mostraba algo de gameplay del nuevo modo de tiroteo términos. Pero en realidad no nos contaba nada nuevo. Más tarde ese mismo día fue publicada una nueva playlist de Halo 5, Castle Wars. Con todos los mapas creados por un usuario de nombre OmarLotrc, esta playlist trae de vuelta al modo personalizado creado hace tiempo en Halo Reach. La playlist incluye al mapa original de Castle Wars, King's Pass, junto con otros 5 mapas creados por Omar, Mausoleum, Hailstone, The Under City of Sunion, Necromancer's Keep y Ecumen Sanctum. El 15 de junio vio otra pequeña actualización de la comunidad, enfocada, obviamente, en Halo Wars 2. Inició repitiéndonos lo que ya sabíamos de Awakening the Nightmare, comparándolo con Halo 3 o DST, ya que es una nueva campaña, un poco más corta y a un menor precio que el juego original. La información nueva no vendría sino hasta más adelante, en una sección en la que Green revela todo lo que tienen preparado para julio y agosto. En julio, saldría un líder aún no revelado para la UNSC, junto con misiones adicionales de la campaña, cuyo título es Operación Spirit Breaker. En agosto, saldría el último líder del pase de temporada, siendo este un líder de los desterrados. Se nos dio un poco más de información sobre la Operación Spirit Breaker. Es una adición a la campaña de dos misiones, la cual sigue a un escuadrón de ODSTs intentando frustrar una peligrosa conspiración de los desterrados después de los eventos de la campaña principal del videojuego. Para terminar la actualización, Grimm nos contó dos pequeñas noticias de esa semana. La mañana de ese mismo jueves, habían añadido los nuevos RecPacks Platino, un RecPack completamente nuevo de un coste de 20.000 RP, y solamente viene con tarjetas raras, ultra raras y legendarias. Además de esto, le hizo publicidad al volumen número 2 de la edición de biblioteca de Halo Escalation, que llegaría el 27 de junio. El lunes 19, Sketch mencionó en Reddit que no estaba claro si los nuevos líderes, con su parche respectivo, saldrían esa o más bien la próxima semana, pero que sí tendría la preview de los cambios que traería este parche esa misma semana. El 20, Sketch también estuvo activo en Reddit, pero lo único importante revelado por él, fue que en 3.43 tienen la intención de hacer al menos un parche a la colección del jefe maestro, que actualice las playlists, ajustando y moviendo algunas cosas pequeñas para mejorar la experiencia en línea de ese juego. En ese momento, solamente era algo en espera, ya que todo el equipo se está concentrando en proyectos futuros, pero probablemente esa actualización saldrá en un futuro no muy lejano. El 21 de julio, Sketch confirmó también en Reddit que el nuevo parche trataría, por fin, con el terrible problema de la pérdida de progreso en la campaña de Halo Wars 2. Además de esto, fue revelado el tema de la última loot crate, despertar, relacionada con los eventos vistos en Halo 4. El 23 fue un día grande, iniciando con una actualización de la comunidad bastante llenita con información de los nuevos líderes de Halo Wars 2. La primera sección trataba sobre Jerome092, y para felicidad de muchos, sus nuevas unidades. Empezando por Jerome mismo, lo primero que nos revela este post es que Cotter ha conferido el rango de comandante a Jerome, como una formalidad que ha sido pedida bastante por Isabel. En el campo de batalla, el comandante Jerome puede inspirar tropas cercanas y llevar la lucha al enemigo con su lanza misiles Hydra personalizado, recibiendo ataques como Macho que se respeta gracias a sus escudos de energía. Como líder, Jerome no puede robar vehículos, pero sí puede desplegar a su mantis de comando personal al campo de batalla. La mantis de comando es una variante mejorada de la mantis, armada con dos poderosos lásers gemelos y protegida por un escudo de energía avanzado. Apodada C-Zeus por Jerome, su mantis de comando personalizada es un puesto de comando móvil y a la vez una unidad que complementa su fisiología aumentada y estilo de liderazgo. Incorpora uno de los nexos de comando y control del Spirit of Fire, mejorando la conciencia situacional de Jerome en el campo de batalla y sirve como reserva de la red de batalla de la UNSC, en caso de que el Spirit of Fire sea destruida o severamente dañada. Además de esta mantis, también tenemos al nuevo vehículo exclusivo de Jerome, el Mastodon. Los Mastodons MS-5-0 fueron alguna vez utilizados frecuentemente por las fuerzas de defensa coloniales y la armada de la UNSC. Sus amplios compartimientos para tropas les permite llevar infantería pesada, como por ejemplo Spartans y su armadura los protege en contra de las armas más pesadas, pero su tamaño los hizo difíciles de desplegar y no tienen para nada la movilidad de los transportes de tropas Warthog. Con pocas tropas en el arca y probablemente sin refuerzos, Jerome ha estado buscando iniciar producción de estos vehículos para minimizar las pérdidas de infantería. Para terminar con la sección de Jerome, llega probablemente la información más importante en toda la actualización, información sobre el equipo Omega. Así que leeré esta información directamente del post. El equipo Omega es un equipo de reacción rápida de supersoldados Spartan, desplegados a mundos colonia amenazados por el Covenant. Utilizando los transportes más rápidos disponibles, el equipo Omega ayuda a reforzar las defensas locales y conseguir tiempo para esperar a una respuesta de la UNSC o, más comúnmente, una evacuación de emergencia y la ejecución de protocolos clasificados de última resistencia. En este rol, el equipo Omega es responsable por la denegación de recursos críticos, datos y personal al enemigo por cualquier medio necesario, incluyendo el despliegue de armas de destrucción masiva para prevenir captura y utilización. El equipo rojo trabajó cercanamente con el equipo Omega repetidas veces, incluyendo la defensa de la capital de Arcadia cuando fue atacada en 2531, pero fueron separados cuando el espíritu Fire salió del sistema para perseguir a las fuerzas del Covenant. Jerome ha discernido que sobrevivieron a la guerra, basándose en registros recuperados de la instalación Henry Lamb, pero él solamente puede especular sobre lo que hacen actualmente. Siendo soldados legendarios en sus propios méritos, tres miembros del equipo Omega están disponibles para su uso en Halo Wars 2 bajo el mando del comandante Jerome. Robert 025 está armado con un cañón de plasma, Leon 011 está preparado para combate cuerpo a cuerpo con una espada de energía personalizada, y August 099 es una tiradora experta con su railgun. Como Spartans, cada miembro del equipo Omega tiene escudos de energía y la habilidad de robar vehículos enemigos. Así que, sí, increíblemente, con Jerome están dándonos aún más información sobre el equipo Omega de Halo Wars, incluyendo a tres Spartans previamente desconocidos. Pero aunque eso sea todo lo que se nos dice sobre Jerome, aún no hemos terminado. El otro líder de este paquete es el inquisidor Ripa Moramé, que aunque no sea canónico, sí es un líder bastante interesante. Según esta sección, si Ripa no hubiera muerto en Halo Wars, se habría unido a los desterrados, ya que Aatrox en ese momento sabía sobre la terrible reputación que se había granjeado a este inquisidor. Su primera unidad exclusiva son los Enforcers and Hailie, que son elites veteranos armados con rifles de plasma, lanzagranadas de plasma y granadas de plasma, que pueden ser desplegados por el inquisidor en vez de los jumpbackbrots. Su hipotética historia nos cuenta que, aunque Ripa no pudiera liderar a través de carisma o lealtad, como inquisidor podía encadenar a algunos elites con fuertes juramentos que intercambiaban servicio incondicional a sus vasallos para poder regresar a los rollos de honor. Su segunda unidad exclusiva es el Phantom, el cual canónicamente sí fue llevado por Enduring Conviction al arco. La sección sobre esos nuevos líderes termina con un pequeño resumen de lo que traería el nuevo parche. Son varios cambios, pero entre los más importantes vemos que ahora las unidades de héroes son más fuertes, se arregló el problema de la pérdida de progreso y las unidades de exploración ahora están mejor balanceadas. La siguiente sección vio el regreso de Sketch, quien nos contó todas sus aventuras en la E3. La única información de Halo que se nos dio es que en el futuro Halo estará, obviamente, en la E3, pero que tendremos que esperar porque solo lo mostrarán cuando esté listo para mostrarse. Y hablando de convenciones, la siguiente sección nos revelaba que tenía preparado 343 para la RTX en Austin. El sábado 7 de julio tendrán un panel de Halo muy, muy especial, con Joseph Staten. Este hombre es muy importante para Halo y hace rato que muchos fans quieren verlo haciendo presencia en algo relacionado con Halo. Y me alegro al decir que yo me cuento entre esos fans. Sketch y Grimm estarán el domingo 8 de julio dirigiendo algo muy chido en el escenario principal de la RTX, mostrando una colección de minijuegos de Forge extraños creados por la comunidad. Además de esas dos apariciones, tendrán una demo jugable del modo tiroteo términos, un campo de tiro de Boomco y bastantes productos de Halo y Loot Crate para los fans con más dinero. La siguiente sección fue un anuncio muy esperado por los pocos que sabíamos de la existencia de Halo Retribution, una nueva novela de Halo que fue anunciada para su salida en agosto 29. El arte se ve increíble y ya sabemos quiénes son los que vemos ahí. Beta López, Castor y una nueva nave de la ONU, el Turaco. Esto es lo que dice la pequeña reseña de esta nueva novela. Diciembre de 1553, menos de un año después del fin de la Guerra Covenant, una línea de incidentes violentos continúa amenazando la paz tenue en territorio humano, culminando en el asesinato del almirante de la flota de la UNSC Gracelyn Tua y la abducción de su familia. Es una provocación tan atroz que la UNI debe tomar represalias rápida y ferozmente, pero solo después de que sus operativos identifiquen a su asesino y rescaten a los secuestrados. Esta misión será la primera para la ex detective de homicidios Beta López y su joven equipo de Spartans 3, y algo se siente mal desde el principio. El sospechoso principal es un bruto infame que lidera a los Guardianes de la Única Libertad, un grupo disidente ex-Covenant en una fiera oposición en contra de la UNSC. Pero López y su equipo pronto se dan cuenta de que la verdad es mucho más engañosa de lo que podrían haber imaginado. Y con Fred 104, Kelly 87 y Linda 058 del equipo azul para apoyo de combate, deben frenar un plan creado en las entrañas de la estación secreta de investigación Argent Moon. Un plan tan siniestro que podría destruir a todos aquellos aún tambaleándose por 30 años de conflicto intergaláctico. Con eso terminan las noticias de Halo Retribution, para pasar directamente y sin anestesia los cambios al multijugador de Halo 5. La temporada de julio-agosto iniciará en julio 6, y con ella regresa la pelis de Snipers Ranqueadas. Además de esto, Castle World llegará al fin de su reinado unos pocos días después, para ser reemplazado por una nueva pelis rotacional, Oddball, mejor conocida por nosotros como Bola Loca. Hay que aclarar que no es una versión oficial de Bola Loca, sino más bien una versión personalizada, más como un minijuego. Para terminar esta actualización, Josh Meng nos explicó un cambio que vendría a SWAT con la nueva temporada. Este cambio, básicamente, hace que los jugadores de alto nivel puedan encontrar partidas, ya que el sistema anterior no permitía que los pros jugaran con personas de menor habilidad que ellos. Con esto termina esta actualización de la comunidad, pero el día no terminaría sino hasta que Sketch diera su ronda usual de apariciones en Reddit, informándonos que las barricadas de términos son exclusivas para ese modo, además de planes super secretos, de incluir una nueva variación al modo Blitz, un modo arena, que haga que todas las cartas tengan el mismo nivel. El 26 de junio, Sketch hizo una breve aparición en Reddit, anunciando que los nuevos líderes saldrían esa misma semana. Al día siguiente, Sketch publicaría los cambios que traería el parche de Halo Wars 2, además de anunciar que dicho parche, junto con los líderes, saldría el 28 de junio, y que una actualización pequeña, además de la anterior, saldría el 29. Entre los cambios más notorios, podemos ver que los líderes de los escuadrones Grunts del Maestro de Nave ahora son élites en Death the Brutes, y hay un nerfeo gigantesco a los generadores de escudo. Al final de este día, empezaron a propagarse los nuevos líderes junto con el parche. Durante el 28 de junio, se estaría propagando a través de toda la Windows Store y la tienda Xbox, y al terminar el día, el paquete de Icons of War habría salido oficialmente, junto con su post y su trailer respectivo. Como algo curioso, el post traería, obviamente, nuevo arte sobre Jerome y el equipo Omega. Pero lo que más llama la atención, además de esto, es que la habilidad de bombardeo de Jerome lanza restos de Enduring Conviction sobre tus enemigos. Algo absurdo, sí, pero a mi parecer, muy, muy creativo. Además de esto, este día también tuvo su ronda de rumores sobre Halo 3 Anniversary y la colección del Jefe Maestro. Los rumores de Halo 3 volvieron a salir a la luz porque el vicepresidente de Xbox, Mikey Barra, tuiteó algo extraño, diciendo que se iba a encontrar con Phil Spencer, el presidente de Xbox, para hablar de algo. Lo raro es que el tuit venía junto con imágenes del diorama hecho para Halo 3. Poco después de que el tuit iniciara rumores y conspiraciones, Sketch llegó a la escena a decir que el diorama estaba en el edificio en el que se encontrarían estos dos chavos, y que lo publicó porque simplemente era algo chido. Respecto a la colección del Jefe Maestro, Sketch dijo lo de siempre, están considerando actualizarla, pero si hay actualización, definitivamente no será pronto. Para terminar este día, fue anunciado que 343 Industries había validado el proyecto de instalación 01, un videojuego de Halo hecho por fans que había estado en el limbo legal por algún tiempo. Ahora está confirmado que 343 Industries no acabará con el juego. Es más, básicamente les dieron su bendición. El 29 de julio fue un día particular. Inició con la salida de las notas del parche de balance que saldría más tarde ese mismo día. Es un parche extraño. Los héroes ahora son mucho más fuertes que antes. Por ejemplo, la unidad de los elegidos de Atreus ahora tiene la mitad de puntos de vida, pero prácticamente se le duplicó el daño, haciéndolos fácilmente la unidad más peligrosa del juego. Entre todos los nerfeos, los Jackrabbits ahora inician con armas incorporadas, y se mejoraron los Colosos y las Mantis. Ahora sí es viable utilizar a Johnson. Además de este parche, también salió una nueva actualización de la comunidad. Bastante corta. La nueva información en esta actualización inicia con una sección sobre Halo 5, que después de recordarnos de la llegada de Bola Loca y el inicio de la nueva temporada competitiva, nos cuenta los cambios a Free For All y dobles. En Free For All se cambiaron los puntos de spawneo con armas y municiones reducidas. Ahora el tiempo de respawneo se redujo a 6 segundos, y además de esto, el camuflaje activo ha sido quitado de todos los mapas menos Truth. Respecto a dobles, el tiempo de respawneo se aumentó a 6 segundos, y se han ajustado el lugar y poder de las armas en todos los mapas. Para terminar esta cortísima actualización, se nos dio una colección de las noticias cortas de la semana. Dark Horse Comics había revelado recientemente el arte de la portada del segundo tomo de la miniserie de cómics Rise of Atreons, y junto con este arte también reveló algo de la trama de este tomo. Aparentemente, el verdugo de esa cinemática de Halo Wars 2 es un personaje importante, ya que según la reseña de este tomo, este Elite debe acabar con Atreons antes de que Atreons acabe con él. 3.3 Industries está buscando más personas que entren a trabajar con ellos, y Grimm se ocupó de hacerle publicidad a esto, llamando a los fans que crean que tienen lo que se necesita a que se presenten a alguno de los trabajos disponibles. La actualización terminó con publicidad a dos torneos de Halo, uno pequeño tomando el lugar en Seattle, de Halo 5, y uno un poco más grande, siendo este el torneo interno de Halo Combat Evil de 3.4.3 Industries, un torneo 2 vs 2 al cual probablemente podamos ver la final en directo uno de estos días. Para terminar este día, Phil Spencer dijo en una entrevista con Famitsu que tuvo la oportunidad de ver en lo que estaban trabajando 3.4.3 Industries y The Coalition, y que lo que había podido ver era asombroso. Así que, con esto, podemos decir que lo poco que vemos del próximo Halo se ve relativamente prometedor. Este mes terminó con un bug visto en bola loca, un bug ridículo. Alguien descubrió que en ese modo de juego podías ganar puntos cada vez que te suicidabas, y apenas inició la playlist, hubo mucha gente tirándose desde riscos, llevando a su equipo, honorablemente, a la victoria. Para tristeza de muchos, este bug fue reparado a las pocas horas de salida de la playlist. Y esto fue todo lo que pasó este mes en Halo, Así que, espero que este video te haya gustado, y pedimos disculpas por la tardanza, ya que los últimos días se estuvieron demasiado movidos. Dale like si te gustó y suscríbete para más videos como este. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.